Gracias Dios, te adoramos Jesús Adore con nosotros en esta noche y exalta a su Dios No sé por qué Señor tú me tocaste No sé por qué en mí tú te fijaste Pero sí sé que grande es tu amor por mí Dígale mi corazón Mi corazón está agradecido Mi corazón está a ti rendido Contigo siempre quiero Señor estar Y por qué fuera de ti Nada deseo, dígale Que cualquier cosa Y por qué fuera de ti Alguien que le diga nada deseo Nada deseo de la tierra Si tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa Dígale conmigo Mi corazón está agradecido Está agradecido Mi corazón está a ti rendido Dígale Conmigo siempre quiero Señor estar Tú eres Señor Tú eres Señor Mi gozo y mi alegría Tú estás Señor Conmigo todo el día Contigo siempre quiero Señor Quiero Señor estar Y por qué fuera de ti Y por qué fuera de ti Nada deseo, dígale fuerte De la tierra De la tierra De la tierra Si tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa Y por qué fuera de ti Y por qué fuera de ti Vamos mi hermano, dígale Nada deseo Nada deseo De la tierra, de la tierra Dígale De la tierra Tu presencia Alguien que le diga al Señor Tu presencia Tu presencia es más hermosa Tu presencia, dígale Señor Aleluya Que cualquier cosa Y por qué fuera de ti Nada deseo, dígale Oh, adora a tu Dios Y de la tierra Si tu presencia es más Más hermosa Más hermosa Que cualquier cosa Dígale conmigo Y por qué fuera de ti Nada deseo Vamos, dígaselo a su Dios Nada deseo Nada deseo De la tierra De la tierra Si tu presencia Si tu presencia es más Que cualquier cosa Que cualquier cosa Dígaselo a Él Oh, aleluya Aleluya Vamos a adorar al Señor Levanta tu voz Síguele fuerte Y por qué Y por qué Y por qué Fuera de ti Nada deseo Nada deseo Nada deseo De la tierra Si tu presencia Si tu presencia Es más hermosa Que cualquier cosa Es más hermosa Que cualquier cosa Tu presencia Tu presencia Señor Tu presencia Es la que anhelamos En esta noche Oh, tu presencia Señor Es la que en esta noche Anhelamos que nos ministre Tu presencia Señor Es la que anhelamos Que nos llene Señor Levanta tu mano mi hermano Dile Señor Lléname de tu presencia Dile Señor Tengo hambre de tu presencia Tengo sed de tu presencia Señor En esta noche Anhelamos Señor Tu presencia Porque sin ella Señor Nada podemos hacer Mi Dios amado Levanta tu mano Dile Señor Tu presencia Es tu presencia Es tu presencia Es tu presencia Señor En esta noche Mi Dios de la gloria Oh, aleluya Oh, te adoramos Rey Dígale conmigo Y por qué fue Nada de ti 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 De la tierra Si tu presencia Si tu presencia Es más Que cualquier cosa Aleluya Aleluya Dilemos que tu presencia Descienda como la lluvia Señor Que así como la lluvia 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 Que así como la lluvia